Hola amigos mi nombre es Cristian, si les gustan las cuatrimotos esto les va a encantar porque les vamos a presentar el nuevo color de la ATV250 de Itálica, acompáñenos. Comencemos por su frente, el cual es amplio, lo que le da una apariencia más agresiva por lo robusto de su diseño. Sus llantas son para todo terreno y sus rines son de acero, lo que la hace un excelente modelo para dominar cualquier camino. Además, con su nuevo color lo harás con un toque más divertido, lo que sin duda hará que tus caminos sean muy emocionantes. Cuenta con una parrilla frontal con capacidad de 30 kilos, tiene doble faro de halógeno con direccionales integradas y una defensa para darle mayor protección. La suspensión delantera es de basculante doble, cuenta con frenos de disco ventilados en cada rueda. Las llantas son de tipo todo terreno, con rines de acero, lo que te ayudará a avanzar por cualquier camino. Su manillar es amplio para un buen control de manejo. En el mano derecho se encuentra el freno delantero, el limitado de velocidad y la palanca de acelerador. En el mano izquierdo tenemos la palanca de freno de estacionamiento, claxon óptico, control de luces, botón de cambio de luz, direccionales, claxon, ahogador, botón de encendido eléctrico y botón cortacorriente. Tiene puerto de carga USB para dispositivos electrónicos. El tablero es digital, cuenta con velocímetro, odómetro, tacómetro y luces indicadoras. Los posapiés son amplios y cuentan con superficie antideslizante. Cuenta con palanca de velocidades, ya que es un modelo semiautomático, con 5 velocidades y reversa. Además del encendido eléctrico, cuenta con arranque por cuerda. El asiento es amplio para dar comodidad. El freno trasero es de disco sencillo. El amortiguador trasero es de precarga regulable. Cuenta con doble luz de stop. La parrilla trasera cuenta con una capacidad de 35 kilos. Su motor es de 4 tiempos monocilíndrico, enfriado por aire forzado con doble ventilador. Su potencia es de 14.8 caballos de fuerza a 7 mil revoluciones por minuto. Su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Su tanque es de 12 litros. Y su rendimiento es de 19 kilómetros por litro, por lo que podrás recorrer más de 200 kilómetros con un solo tanque. Su capacidad de carga es de 220 kilogramos. Así que ya lo sabes, sube a la ATV 250 y disfruta la diversión todoterreno. Porque la diversión también se vive en cuatro ruedas. Entra a itálica.mx y conoce este y los demás modelos. Seguro encontrarás el que más adapta a tus gustos y necesidades. Con Itálica, el motor de tu vida. Con Itálica, el motor de tu vida.